60 fueron los desayunos que repartió la mañana de este domingo la comunidad senúa sentada en la comuna 3 a habitantes de calle. El cacique del resguardo resume así la jornada desarrollada con esta población vulnerable. Aquí estamos en la carrilera aquí en Barranca Bermeja, haciendo una labor social con los habitantes de calle, trayéndole una chocolatada con galletas de limón, galletas tradicionales de las que se hacen en la comunidad indígena senúa. Para que hoy tengan estas personas, habitantes de calle, algo de desayuno. Es una labor social que estamos haciendo conjuntamente con los jóvenes del cabildo, para que ellos se den cuenta de cómo viven las personas que caen en la situación de droga. Me siento una lección para darles a ellos para que no vayan a caer en este flajero. La jornada se cumplió en el Cristo Petrolero de la Carrilera y Jerusalén.